Dios les bendiga hermanos y amigos del Templo Cristiano. Estamos nuevamente iniciando una serie de estudios bíblicos. En esta oportunidad queremos seguir hablando acerca de la familia. Y durante estos cuatro estudios bíblicos que vamos a tener, vamos a hablar acerca de la familia. Esa porción que Dios nos ha dado como familia, ese lugar que Dios nos ha dado como familia, como un hogar. Para que pueda ser de bendición a nosotros y nosotros ser de bendición también a otros. Así que les invito a que no se pierdan en esta serie sobre la familia. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema, el diseño original de Dios. El diseño original de Dios. Recordemos que Dios es perfecto y todo lo que Él creó lo hizo con perfección. Y ahí está la familia, Dios creó en la familia. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, el diseño original que Dios inicialmente, desde el principio, cuando creó al hombre y a la mujer, cuando creó esa base de la familia, pues Dios lo hizo bajo principios. Y Dios dejó roles, dejó que cada quien tuviera algo que hacer dentro de la familia, que tuviera un desempeño. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Sabemos, hermanos, que el mundo en el que vivimos ha sufrido muchos cambios desde que Dios formó la primera familia. En estos últimos tiempos son tiempos difíciles, donde los preceptos bíblicos y los valores que en algún momento fueron enseñados a la familia inicialmente, aquellos preceptos espirituales, el mundo ha tratado la manera de trajiversar esos preceptos o de borrarlos, quitarlos del seno familiar. Por otro lado, el día a día, el afán, la actividad, la sobrecarga sobre las personas, sobre los miembros de la familia, hace que nos desliguemos en algún momento y nos olvidemos del rol que cada uno de los miembros tenemos en nuestra familia. La familia se requiere, en estos tiempos, de una mayor flexibilidad. Necesitamos tener en cuenta los cambios que el mundo ha tenido y hacer algunos ajustes, tanto para hombres como para mujeres, que desempeñamos una función. Unos porveyendo, otros cuidando, unos educando, otros siendo miembros de una familia, en un seno familiar, donde aprendemos las primeras cosas de nuestra vida. Y eso, posteriormente, nos va a servir para cuando formemos nuestra familia, nosotros tengamos una base sólida, una base bíblica, para que nuestra próxima familia que formemos sea una buena familia. Y así el ciclo se va complementando. Pero, como ya dijimos al principio, los tiempos difíciles en los que vivimos han afectado el diseño original de la familia, ese diseño que Dios, desde el principio, tuvo a bien formarlo. Vamos a ver que hay un papel, hay un rol que juega tanto el padre como la madre. El rol que juegan los hijos y el rol que cada uno debe de tener para que tenga el buen funcionamiento, el buen desempeño, una familia diseñada bajo los preceptos cristianos, bajo la hechura de Dios. Entonces, veamos en primer lugar el rol de un padre. Y no solo de un padre, sino que también de un padre cristiano. Mire lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4, donde Pablo le está dando ciertas instrucciones a Timoteo de cómo debe de ser un hombre de familia, cómo debe de ser un hombre recto, un hombre sin tacha, un hombre irreprensible. Y en el versículo 3 le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Pues el que no gobierna su casa, ¿cómo puede querer gobernar la iglesia? Ese es con respecto al padre. Y en el Salmo, capítulo 128, en el versículo 3, habla de cómo debe ser la mujer. Bíblicamente dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, vemos que un padre cristiano, un padre bajo los preceptos cristianos, tiene que brillar en medio de este ambiente hostil que es el mundo. Debe haber una diferencia entre un padre cristiano y un padre que no tiene preceptos cristianos. Debe de haber una diferencia, una diferencia marcada. y debe de haber un modelo a seguir. Los hijos, desde cierta edad, que ya tengan conocimiento y ya su mente, pues ya va forjando la idea de cómo es la vida, ellos van buscando modelos, van buscando a quién imitar, quién es su superhéroe, quién es ese hombre que los hace seguir la vida como ejemplo. El padre cristiano debe ser modelo de sus hijos, debe modelar con su vida, debe modelar con su caminar, con su hablar, con su accionar. Entonces, inicialmente, en Efesios capítulo 5, 23, habla que el hombre, el padre, es la cabeza espiritual, es la principal autoridad que Dios ha puesto. Y usted ve, vamos a ir en un orden dado por Dios. Entonces, es la principal autoridad de la familia. El ser cabeza da al varón derechos, derechos que Dios le da al padre, pero también le da responsabilidades, le crea también deberes. Por lo tanto, es el mayor responsable, es el mayor responsable de lo que sucede dentro de la familia. Debe ser una guía espiritual. No solamente ser el proveedor, ser el protector de la familia, sino que también ser guía espiritual. Ese que está enseñando a sus hijos desde la casa a hacer las cosas que Dios le manda. Como dijo Josué en la segunda parte del versículo 15, en el capítulo 24 del mismo libro que Josué escribe, dice, mi casa y yo serviremos, serviremos a Jehová. El padre de familia, el padre cristiano, debe amar, debe comprender y honrar a su esposa. Debe tener ese cariño especialmente a la esposa. Primero conoció a la esposa antes que a los hijos. Y ese es el orden divino que Dios ha dado. En algunos momentos hay familias que los cónyuges están distanciados porque están los hijos de por medio. Y no es que vayamos a apartar a los hijos, pero Dios dice, primero el cónyuge y después los hijos. Si los hijos ven a cónyuges que están creciendo juntos, que están enamorados con nuestro primer amor, que están siendo de bendición, ellos después van a tener un matrimonio feliz porque vieron a sus papás que así lo hacían. también toca exhortar a los hijos. Sabemos que también la madre puede hacerlo, pero los padres, hablando del hombre, le toca exhortar a los hijos a hacer el bien. Como dice Proverbios capítulo 13 versículo 24, que hay que disciplinarlos. ¿Por qué? Porque es nuestro deber como padres disciplinar a nuestros hijos, no dejar pasar cosas porque desde pequeño los niños van entendiendo y van viendo lo que nosotros como adultos les permitimos y cuando son forjados, usted y yo somos los que nuestros padres nos permitieron ser, lo que nos enseñaron. Por eso toca exhortar a los hijos y también debe ser el proveedor indispensable, el proveedor indispensable. ¿Qué es lo que debe de proveer un hombre a su familia? Bueno, las cosas materiales, comida, techo, abrigo, salud, la parte psicológica, debe proveer amor, seguridad. no hay nada mejor que la seguridad que da un hogar, un padre en un hogar, esa seguridad que ahí está papá con nosotros, esa seguridad que sabemos que cualquier cosa pasa, ahí está un padre para defendernos, para protegernos. Y en la parte espiritual, hermanos, y aquí quiero ser bien enfático, el padre, o sea, el papá, cristiano, debe de proveer toda la enseñanza espiritualmente hablando, porque Dios le ha dado esa potestad, le ha dado esa encomienda al padre que sea él quien lo haga en la casa. Sabemos que en la iglesia nos van a enseñar algunas cosas, sabemos que quizás en la escuela dominical nos van a enseñar algunas cosas, sabemos que las predicaciones que oímos desde los púlpitos nos enseñan cosas acerca de cómo guiarnos en la vida, pero lo importante es lo que nos enseñan desde casa, desde casa, el énfasis es que debemos de ser proveedores también en la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros, cuando el hombre falta como padre, como les dije al principio, hay problemas, situaciones donde el hombre falta en el hogar, donde el hombre tiende a irse y dejar abandonado a veces por aves, razones, puede ser porque se fue para otro país o simplemente porque por los problemas con su cónyuge dejó abandonado el hogar, como sea. Hay muchos, hay muchos hogares en nuestra sociedad que carecen de un padre, de una figura paterna. Y mire lo que dice un estudio sociológico de la Universidad Brickston de Wisconsin, dice lo siguiente, que crecer sin la figura del padre desde la perspectiva sociológica tiene varios riesgos. Primero, interrumpir sus estudios secundarios en un 100%. Muchos de los niños no tienen y no terminan sus estudios primarios y secundarios y dejan la escuela. También dice el estudio que tienen el riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar por periodos prolongados porque falta esa fuerza que el papá le hace para que siga estudiando. Y en las jovencitas hay un, en la adolescencia el riesgo de un embarazo no deseado. Los niños también sufren de la ausencia del rol del padre y llegan a tener más déficit de atención en la escuela. Entonces, mire qué importante es el rol del padre y que no haga falta en la familia. Por otro lado, hermanos, el rol de una madre. Ahora vamos con las mamás. Ser madre es algo muy especial. pero ser una madre cristiana lo es aún más porque está la fuente de sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad algunas madres o la mayoría de madres son las que pasan más tiempo con los hijos. Y por eso la mamá debe saber entender y estudiar la Biblia para poder también transmitirle a sus hijos mientras estos están en casa. Entonces, el rol que tiene la mujer es importantísimo en la familia. Primero, debe de someterse a Cristo por medio de su marido. Eso lo vemos en Colosenses 3.18. la conducta de la mujer cristiana en el hogar debe de ser en fe, debe ser en obediencia, en fidelidad y responsabilidad. Entonces, vemos que también Dios le pide a la mujer que respete a su esposo. Al hombre le dice que ame a su esposa, a la mujer le dice respete a su esposo. Y también debe de tener el cuidado de los hijos. No que el padre no pueda cuidarlos, como no, pero hay una conexión más fuerte entre la mamá y los hijos y debe ser una buena cuidadora. Entonces, también amar a sus hijos. Es un deber de las madres cristianas amar a los hijos y no comportarse como muchas que no aman, que los abandonan. Por eso, también vemos en Proverbios capítulo 31, que es conocido por muchas mujeres, donde dice que es virtuosa y productiva. Una esposa virtuosa vale más que todos los tesoros del mundo. Una buena madre, una buena esposa. El rol de la mujer. Entonces, para ir aplicando este primer estudio, hermanos, sobre la familia, debemos de ver que Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido un orden. Hemos visto el rol del padre y el rol de la madre en estos dos puntos iniciales. Para la familia, todos debemos someternos al Padre celestial, pero la familia, ya en el seno familiar, todos debemos de buscar nuestro rol, nuestras funciones, para que, así como el padre está sujeto a Cristo, todos estén sujetos al Padre. Es por ello que es importante que los hijos crezcan en un ambiente espiritual, un ambiente acogedor, un ambiente seguro, un ambiente donde el abrigo, no solamente para calmarnos el frío, donde el alimento, no solamente para calmarnos el alimento natural, sino que sea un abrigo espiritual, que Dios esté abrigándonos, que Dios esté viendo a la familia como una bendición y que nosotros luchemos por la unidad, la unidad de la familia. Por eso, la recomendación de este primer estudio es que usted y yo oremos por la unidad de nuestra familia, oremos por la base de la familia que es el matrimonio y que también oremos por aquellas familias que en algún momento han sido destruidas por el enemigo, han sido separadas los padres de los hijos o los hijos no quieren tener más, no quieren saber más de los padres. Por eso, les invito para que la próxima semana podamos ver los roles de los hijos. Dios me los bendiga en esta oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!